Para que todos aquellos que vean a través de su pantalla las siguientes imágenes eviten, por supuesto, esta fatal combinación de alcohol y volante, que siempre es una pésima combinación, por supuesto. El día de ayer fuimos testigos de un acontecimiento bastante peculiar. Una mujer que tripulaba su vehículo se impactó contra una, pues, de estos espectaculares, de estos anuncios que se encuentran sobre la vía pública y, posteriormente, tras fingir haber sido la copiloto, tomó el volante y se dio a la huida para ser localizada unos cuantos metros después. Esta es la historia. Alcohol y volante, en todos los casos una pésima combinación. Prueba indiscutible de ello es el acontecimiento registrado a la madrugada de este viernes en la colonia mezquital del municipio de Guadalajara. La protagonista en esta ocasión sería una mujer que tripulaba un automóvil de alta gama y que terminó impactándose a gran velocidad en contra de un anuncio que se ubica sobre la banqueta en los cruces de la calzada Federalismo y la avenida Maestros. Durante algunos minutos, la conductora se notó desconcertada en el lugar, cambiándose incluso al asiento del copiloto y asegurando que era acompañada por su hermana. Sin embargo, minutos después y tras notar la presencia de las cámaras, decidió retomar el volante y huir con rumbo a su domicilio. Y es justo este momento exacto en el que la mujer escapa del lugar tarda fuerte colisión. Tras conducir en estado inconveniente, la mujer terminó estacionándose a unos cuantos metros sobre el cruce de Fernando Montes de Oca y San Juan de Ulua, donde intentó solicitar la ayuda de un familiar o amigo. Peritos, elementos de la policía vial se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Mientras tanto, la conductora, en su intento fallido por escapar y un poco más consciente de lo que estaba sucediendo, se mostró cooperativa con el actuar de las autoridades. Para imagen, Fernando Núñez.